Fede está en peligro. Hace unos minutos Fede compartió la siguiente imagen, donde muestra su casa con fuego, algunos comentan que podría tratarse de otro ritual al interior del túnel de la casa, sin embargo otros mencionan que la luz es muy intensa y que pudo ser que los payasos de la Deep WD intentaran incendiar su casa, estaremos al tanto si llega a compartir algo más Fede en sus historias. No olviden suscribirse.